El Gobierno Nacional puso en marcha un programa denominado Municipios de Pie, esto lo que busca es ayudar a las distintas municipalidades que están atravesando una realidad muy difícil, pero los giros de estos fondos han sido muy discrecionales, ha ido en su mayoría a municipios que tienen el mismo color político que el Gobierno Nacional y no les ha llegado incluso a todos, como es el caso de San Rafael, que ha quedado descartado de esta lista. Estamos con la diputada Jimena La Torre, le vamos a consultar sobre este tema porque la verdad que preocupa esta discrecionalidad con la que se manejan los fondos públicos, ¿o no, Jimena? Bueno, es un rasgo al que nos está queriendo acostumbrar, queriendo, digo, porque espero que no lo logren, queriendo acostumbrar el Gobierno Nacional, el oficialismo nacional, esta centralización de los recursos con una discrecionalidad absoluta en desmedro del federalismo de nuestro país. Como decías bien, el programa de municipios de pie, que es una asistencia financiera directa que se brinda a los municipios, una vez más no entendemos cuál es el criterio de determinación de cuáles sí y cuáles no. Evidentemente, si uno hace un análisis objetivo de los municipios de la provincia y dentro de esos municipios de la provincia, cuáles son las administraciones de uno u otro color político y a quienes se ha incorporado, el criterio parece ser el de pertenencia del color político del Gobierno Nacional, es decir, solo los municipios administrados por el PJ fueron incluidos en esta primera etapa, si es que hay más luego, de la asistencia financiera directa a los municipios. Ahora bien, yo digo que hay una discrecionalidad dentro de la discrecionalidad, porque evidentemente hay una fractura o una disociación dentro de este justicialismo en la provincia, porque nuestro municipio, el municipio de San Rafael, o bien no necesita de recursos, que no es lo que ha manifestado el propio administrador, el propio intendente, y de hecho lo podemos ver en los reclamos que tenemos en nuestro kilómetro cero del departamento de San Rafael, es decir, o no faltan recursos o hay un cortocircuito y una falta de entendimiento con el resto de los dirigentes justicialistas del país, porque a ellos sí, en la discrecionalidad, se los favoreció y al intendente de nuestro departamento, evidentemente, o no se hizo escuchar en pos de defender los intereses de los sanrafaelinos, o es más fuerte la voz de otros dirigentes del peronismo provincial como la de Anabel Fernández Agasti, ¿no? Sí, preocupa, ¿no? Porque ciudades, provincias como Buenos Aires, que reciben el doble o el triple muchas veces de lo que recibimos el resto de las provincias. Sin duda, la discrecionalidad lleva a eso, que al no haber un criterio objetivo, es decir, no hay un criterio predeterminado que asegure y garantice esta equidad en la distribución de los recursos, ya sea cantidad de población, cantidad de población vulnerable, extensión territorial, tasa de desocupación o lo que fuera, cualquier índice objetivo, pasa esto que en la jerga o en el hablar común se llama definir o elegir con el dedo quién es el beneficiado y quién no. Nos pasó en la ampliación de presupuesto, donde solo algunos municipios de la provincia de Buenos Aires fueron beneficiados con la ampliación de presupuesto, no así el resto de los municipios del interior del país. Juntos por el cambio a pedido en el presupuesto para el 2021 la asistencia financiera con criterio de coparticipación, es decir, que la asistencia vaya en forma directa a los municipios del interior del país con un criterio equitativo y justo, transparente. No es la forma de trabajar del oficialismo nacional, porque evidentemente están dispuestos a seguir con este criterio del látigo de la billetera en desmedro del federalismo y de la autonomía financiera y administrativa de las provincias y de los municipios.